y ahora tenemos información de último minuto y es relacionada con un accidente que ha ocurrido en la calzada Roosevelt, aparentemente una persona fue atropellada, ha fallecido en el lugar, pero nuestra compañera Magalí Alvarado ya está ahí y nos tiene el siguiente reporte Magalí, buenos días. Así es compañeros, allá en el estudio Amigo Televidente le comento que estamos ubicados específicamente sobre el kilómetro 15, esto de la calzada Roosevelt, usted puede observar Amigo Televidente en su pantalla que en este lugar lamentablemente se encuentra una persona fallecida, acá esto según lo que se indica, según las primeras hipótesis que se tienen es que esta persona intentaba cruzarse la calle de este sector pero sin embargo una panel color blanca lo indicó directamente causándole la muerte, usted en unos momentos podrá observar cómo se encuentra esta panel, usted ya tiene las imágenes en su pantalla que prácticamente el vidrio delantero de esta quedó prácticamente roto, por lo cual pues ya se tiene visto que esta persona pues fue impactada por esta panel blanca a eso de las cuatro de la madrugada específicamente, por otro lado le quiero comentar que uno de los zapatos de esta persona, de este hombre fallecido esta mañana quedó a unos diez metros de la pasarela, por eso es muy importante Amigo Televidente que usted utilice las pasarelas para su seguridad y de esta forma también no arriesgar su vida, tenemos en cuenta que a esa hora de la mañana en este punto se encuentra un poco vacío por lo cual las personas tienden a exceder el límite de velocidad permitido ya por las autoridades, sin embargo usted ya lo pudo pues notar que esto puede causar serios problemas incluso hasta arrebatarle la vida a las demás personas, sin embargo acá pues se tiene a este hombre fallecido esta mañana y un carril específicamente de este sector se encuentra totalmente obstaculizado tomando en cuenta que acá ya se encuentra también el equipo de la policía municipal de tránsito de Misco específicamente para regular el tránsito vehicular que se está causando en este punto como ya le comento por un carril que está obstruido lamentablemente acá se encuentra una persona fallecida sin embargo también tenemos presencia de la policía nacional civil la cual después está observando acá la escena y asegurándose que todo pues que para asegurarse que el ministerio público ya se haga presente teniendo en cuenta también que no se tiene ningún dato de esta persona ya que se está esperando al ente investigador para que ellos puedan realizar su respectiva labor en este lugar le repito esto sucedió sobre el kilómetro 15 de la calzada rútbol amigo televidente si usted se dirige hacia este punto pues tomar sus medidas de precaución ya que en este sector se está haciendo un poco de tránsito vehicular por esta persona que lamentablemente perdió la vida esta mañana a causa de un accidente vial por otra parte es muy importante recomendarle a usted que como ya le mencionaba antes que cruce las plazarelas y de igual forma si usted conduce en una motocicleta o también un automóvil no y respetar las señales de tránsito y también pues respetar la velocidad la cual ya está pues permitida por las autoridades con imágenes de brandon galano yo retorno con ustedes al estudio principal